¿Cómo entender un amor que no se cansa? Que me cuida y me perdona Que jamás me abandona Quiero saber que viste para amarme así Cuando yo sé que me perdí Con el tiempo entendí que tu amor me encontrará Donde quiera que yo vaya, ahí estarás Tu amor me encontrará Donde quiera que yo vaya, ahí estarás Aunque yo te falle, no me fallarás Tu amor me encontrará Amenazado, escondido en mi pecado El futuro nublado, mi presente intimidado Amenazado por mis tomas de decisiones No sé si escucharán mi oración Aunque no niego que en bastantes ocasiones Tu amor me encuentra al desnudo Sin fuerzas para poder continuar Y aun cuando olvido mis promesas Me recuerda que me amas Tu amor me encontrará Donde quiera que yo vaya, ahí estarás Aunque yo te falle, no me fallarás Tu amor me encontrará Tu amor me encontrará Tu amor me encontrará Nada que yo pueda hacer para que tú me escojas Y aun así tú me escogiste Me alegraste cuando me sentía triste Que siempre tú me amabas, me dijiste Y es que ni lo alto, ni lejano, ni profundo Puede evitar que yo me esconde en este mundo Y si me voy a la galaxia, ahí también está tu gracia Y si me hundo, tu amor me encontrará Donde quiera que yo vaya, ahí estarás Aunque yo te falle, no me fallarás Tu amor me encontrará Tu amor me encontrará Eres mi fuerza, mi escudo Me animas para poder continuar Y me recuerdas tus promesas Cuando no puedo entrar Alzaré mi sol a los montes Porque del cielo es mi socorro Y tú me alcanzas si yo corro Si tú hiciste el cielo y la tierra Entonces explícame Porque tu amor a mí se aferra Un amor que no se cansa Que me cuida y me perdona Que jamás me abandona Ooooh Ooooh